La cartelera está completa, bien chévere, viernes, sábado, rico. Lo único que para mí el sábado es donde me voy a gozar porque hay más salsa que el carambe, yo amo la salsa. Me pareció bien interesante la cartelera. De hecho, la más atractiva para mí fue el viernes. Me llamó la atención que fue Tiesto quien abrió el festival. Tiesto fue un festival de música latina, era la tradición, pero ahora empezó con una música electrónica. El sábado para mí fue la cartelera un poquito más floja porque tuvo más cartelera nacional, muchos salseros. Pero a mí personalmente la que más me gustó fue el sábado debido a Víctor Manuel, Giverdo Santa Rosa y demás salseros. Emocionadísima porque yo quería ver a Bruno Marcelo, yo quería que me confirmara que tiene y ya. Tengo la pista para ir. También una cartelera bastante amplia para todos los injustos y trocas para toda la familia. Esa es la carrera muy variada, muy buena y muy buena. Escribió de equipo de música y todo es equipo el sábado, incluso en Puerto Rico.